Algo huele horrible ¿Allá? ¿Por allá? ¿Allá? ¿Aquí? Bueno, creo que fue mi imaginación ¿Aló? ¡Hi! ¡Konichiwa! Bueno, estoy aquí sola, solín, solita ¡No, espera! ¡Ya sé qué es lo que huele! Eres tú que no te has bañado Bañate, por favor, le harías un buen... le harías un favor a todo el mundo, por favor ¿Puedes bañarte? ¿Sí? Bañate Y cuida a todo el mundo ¡Bañate! ¡Ay! ¡B Hañate! ¡B Catalunya y Corea! ¡Gracias!